Es el Cebolla o es Sur, es el tiro libre y se termina, no le queda más nada al partido señores, 0 a 0, o es empate o lo gana Plaza en esta, llegará el Cebolla, está Sur también, Sur con la derecha, el Cebolla con la izquierda, es ideal para un derecho, tiro libre, es al borde del área mayor, volcado sobre la izquierda, pero un pelín buscados a la izquierda. Es el de la raya. Señores, hay tiro libre peligrosísimo, se termina el partido, va a ir el Cebolla, llegará Cristian Rodríguez, nutrida barrera, expectativa en Belvedere, va el Cebolla, de izquierda, golazo, ¡Gol! 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 ¡Golazo de Plaza Colonia, el Cebolla, Cristian Rodríguez, el número 7, el capitán, para anotar la victoria, nuevamente Plaza Colonia con goles en la hora, le rompió el arco el golero Lentinelli, me parece que ha ayudado por la barrera que se abre, y Plaza Colonia logra el tanto de victoria, Minuto 50 del segundo tiempo, no le va a quedar más nada al partido, lo va a ganar Plaza, golazo del Cebolla, Cristian Rodríguez, el Cebolla Rodríguez, Plaza Colonia 1, Ligor Pulsero va a ganar el Pata Blanca. Lo fulminó el Cebolla Rodríguez, que tomó la pelota con decisión, y remató para vencer, y poner el tanto de la victoria de Plaza Colonia, en la última pelota del partido, el Cebolla le da la victoria, esos partidos de campeonato que en el apertura, le dieron el título a Plaza, Plaza, en este clausura lo tiene el Cebolla Rodríguez como protagonista, para marcar de tiro libre en la última, y darle la victoria a Plaza. Golazo de Cololó. Sport, 8-1-0.